¿Cómo derivar funciones trigonométricas directas inversas? Te lo voy a explicar en seis pasos, todos relacionados, sobre todo el quinto y el sexto son los fundamentales, de ahí que te tengas que quedar a ver todo el vídeo, y te lo voy a enseñar de la forma que yo aprendí las derivadas y que me hizo sacar notas excepcionales. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosos en las mates, esto es Atria Spain, tu canal de matemáticas, y yo soy José Pelaez Torres, me puedes seguir también en Instagram, en Facebook y en Twitter. ¡Comenzamos! Como te he dicho al principio del vídeo, te lo voy a enseñar en seis pasos, y todos están relacionados, y te lo voy a enseñar por el método de FIAS. Primer paso, la T. ¿La T de qué? De tabla de derivadas. ¿Cómo vas a calcular derivadas si no tienes la tabla de derivadas al lado, si no sabes cómo son? Pues la tabla de derivadas, en la descripción, aquí abajo te la voy a dejar, en la descripción, siempre a mano. Segundo paso, segundo paso. El segundo paso trata de la F. ¿La F de qué? Pues tendrás que ver la fórmula que tienes que utilizar en esa tabla de derivadas según el ejercicio que tengas. Si tengo que derivar el seno, pues me iré a la fórmula del seno, y así sucesivamente. Después, cuando veamos el quinto y sexto paso, te voy a decir una serie de secretos muy importantes para que no tengas errores a la hora de calcular derivadas y a la hora de operar, sobre todo, matemáticamente las derivadas. Porque lo vas a necesitar. No te lo pierdas. Quinto y sexto paso. Tercer paso. La I. ¿Te fías? La I. ¿La I de qué? Tienes que identificar el ángulo del seno, el coseno, o las funciones tangentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el ángulo puede ser una función polinómica o puede ser una función irracional. ¿Y cómo se deriva eso? Pues ¿cómo se deriva? ¡Yo te lo soluciono! Aquí tienes una etiqueta donde te voy a dar paso a paso y desde cero cómo se solucionan ese tipo de derivadas. Pero también me puedes decir ¿y si es una función exponencial o logarítmica, por ejemplo? ¿O una potencia? ¿El ángulo ser coseno de a elevado a 8? Pues no te preocupes porque yo te lo soluciono también. Aquí tienes una etiqueta donde vas a poder ver cómo se solucionan ese tipo de funciones. No te preocupes, hay solución para todo. Esto es Atria Spain, ya lo sabes, ya lo sabes. Atria Spain, tu canal de matemáticas. Cuarto paso. Te fías. ¿La I? ¿La I? ¿De qué? ¿A qué? Pues tendrás que aplicar la fórmula ya. Tienes el ejercicio, ya lo has identificado, tu tablita de derivadas, etcétera. ¡Pum! Aplico la fórmula. Quinto paso. ¿La S? ¿De qué? De solucionar el ejercicio. Es decir, muchas personas lo que hacen es derivar simplemente y no operar. Eso es un error gravísimo. Sexto paso y más importante. ¡Inflate a hacer derivadas! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en el papel? ¡Vamos a ello! Vamos a resolver derivadas trigonométricas inversas, directas, y vamos a hacer paso a paso, como hemos visto anteriormente. Las primeras son derivadas seno. Imaginaros que tenéis la derivada del seno de x más 1. Entonces lo que tenéis que hacer es la tabla. Tener la tabla y buscar la fórmula. El seno de una función, f de x, su derivada es la derivada de la función por el coseno de f de x. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer nosotros ahora es identificar quién es f de x. Entonces, si nosotros tenemos seno de x más 1, nuestra f de x es x más 1. Por lo tanto, si la necesitamos la derivada de f de x, lo que hacemos es derivar. La derivada de un polinomio es 1. Bien. Una vez que ya hemos hecho esto, aplicamos la fórmula a nuestro ejercicio. Sería derivada de f 1. Por el coseno de f de x. Es decir, por el coseno del ángulo. Pues por el coseno del mismo ángulo. Y una vez que ya lo hemos aplicado, solucionamos. Sería 1 por esto, sería coseno de x más 1. Uno de los errores más típicos que se suelen cometer es poner la derivada después del ángulo. No lo recomiendo. Os lo recomiendo verdaderamente antes del ángulo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que el error que cometen es luego coger el ángulo y multiplicarlo al valor que les ha dado. No lo hagáis. No lo hagáis. Eso no lo hagáis. Porque sería un error grave. Otro ejemplo. Tenemos aquí seno cuadrado de 2x cubo más 2x cuadrado. Aquí hay que tener cuidado porque aquí no tenemos el seno elevado a 1. Tenemos el seno al cuadrado. Entonces, como tenemos el seno al cuadrado, tenemos que utilizar otro tipo de fórmula que está en la tabla de derivadas. Que es cuando tenemos una función elevado a una potencia. Que es un número entero. Entonces, sería bajar el número, el exponente, derivado de la función, por la propia función elevado a n-1. Bueno, pues vamos a ver. ¿Quién es mi función? En este caso, mi función es el seno de 2x cubo más 2x cuadrado. ¿Quién es n? 2. ¿Qué necesito? ¿La derivada de la función? Pues vamos a derivar la función. Ahora, ¿qué tengo que determinar? ¿Qué función es la función seno? Pues la derivo como el ejercicio anterior. Derivada del ángulo, 6x cuadrado más 4x, por el coseno, fijaros, por el coseno del propio ángulo. Bueno, pues ya aplico la fórmula. n, que vale 2, derivada de f de x, que es todo esto. Pues lo pongo. Por la propia función, perdón, seno elevado a n-1. ¿Cómo sería 2-1 o 1? Pues elevado a 1. Pues ahí tenéis. Esta es bastante más complicada que la anterior. Pero hay que seguir paso a paso, identificando todo, seguir el método que os he dicho. El te fijas. Tabla de derivadas, fórmula, la idea de identificar quién son las funciones, f de x en la fórmula, etcétera, etcétera, aplicar la fórmula y solucionar. En este caso no hace falta solucionar nada porque esto sería un tinglao bastante importante. Luego tenemos otro. Tendríamos el seno de una raíz, es decir, derivada, tenemos que hacer la derivada del seno con raíz. En este caso yo lo que suelo hacer es poner las raíces cuadradas o raíces cúbicas, o sea que sean como potencia fraccionaria, de exponente fraccionario, es decir, seno de x elevado a 1.5. Como yo sé que la derivada del seno es f' por coseno de f de x, identifico. ¿Quién es f de x aquí? El ángulo. Sería x elevado a 1.5. ¿Cuál es la derivada de x elevado a 1.5? Pues 1.5 por x elevado a 1.5 menos 1 y por la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, esto me quedaría 1.5 por x menos 1.5. Aplicamos la fórmula. Tendríamos la derivada, todo esto, aquí lo tenéis, por el coseno del ángulo, pues por el coseno de raíz cuadrada de x, o de x elevado a 1.5. Que esto también se puede poner como esto que está en el numerador sería el coseno de raíz de x y el exponente como es negativo bajaría el denominador y ponerlo en forma de raíz. Se podría expresar también de esta manera. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver el coseno. Tenemos que el coseno de un ángulo es su derivada, menos la derivada del ángulo por el seno del propio ángulo. Bueno, pues vamos a identificar. ¿Quién es f de x aquí? El ángulo 3x más 3. ¿Cómo necesito la derivada de esto? La derivo, que es 3. Aplico la fórmula. Menos, menos, derivada de f de x, 3, pues 3. Y el seno del propio ángulo. Ya lo tengo. Fijaros que es muy mecánico. Obviamente esto lo tenéis que hacer ejercicios. Otro ejemplo. Coseno de 4x. 4x elevado a la quinta. Pues vamos a aplicar lo mismo. ¿Quién es la función? 4x a la quinta. ¿Cuál es la derivada? 20x cuarta. Por lo tanto, ya aplico la fórmula y me quedaría menos 20x cuarta por el seno del 4x cubo. No operéis nunca términos que están fuera con el ángulo. Nunca. Nunca. Tanto seno, coseno de tangente, arcos, etcétera, etcétera. Bien. Lo que está fuera está fuera. Lo que está dentro del ángulo es perteneciente. Es un todo. ¿Vale? No se puede operar. Operar, perdón. La tangente. En este caso, la tangente de elevado a x. Fijaros que he mezclado otro tipo de funciones. Porque ya os he dejado etiquetas a lo largo del vídeo para ver cómo podéis derivar este tipo de funciones. Polinómicas, exponenciales, logarítmicas también vais a tener por ahí, etcétera. ¿Cuál es la derivada de la tangente de una función? Pues la derivada de la función o del ángulo por la secante al cuadrado de f de x. También os podéis encontrar f prima de x partido del coseno cuadrado de f de x. ¿Por qué? Porque la secante, su inversa, la inversa del coseno es la secante. Entonces, identificamos quién es f de x elevado a x. ¿Cuál es la derivada de f de x elevado a x? Entonces, aplicamos la fórmula y quedaría elevado a x secante de cuadrado de elevado a x, que como os he dicho puede ser igual a esto, pues se puede transformar en esto también. Lo podéis dejar así o así. Da exactamente igual. Aquí hay un error típico. La tendencia de muchos alumnos que tengo es eliminar elevado a x con elevado a x. No, vuelvo a repetirlo. No operéis con los ángulos. Dejar los ángulos tranquilos con tanto constantes como con funciones que están fuera del ángulo. Fuera del coseno, del seno, la tangente, etc. Esto sí se podría hacer. El error muy común es este. Eliminar aquí. Esto no sería un error. Esto elevado a x con elevado a x sí se podría ir. Aquí sí. A ver, tenemos por ejemplo menos la tangente de un polinomio. El ángulo es un polinomio. Entonces, la tangente de cualquier función es la derivada de la función por la secante al cuadrado de la función, como hemos visto. Pues venga, ¿la función quién es? Menos 5x al cuadrado menos 7. Derivamos porque lo necesitamos. Menos 10x. Utilizamos la aplicación de la fórmula. Menos menos, derivada, menos 10x, se pone, y la secante al cuadrado del mismo ángulo. Menos por menos 10x, secante al cuadrado del mismo ángulo. Por ejemplo, ahora una función arco, que son las funciones inversas. Esta función arco, arcoseno de x al cuadrado menos 3. Si tenemos una función g de x, que es el arcoseno del seno de f de x, su derivada es esta. Es una división. En el numerador, la derivada del arco, f de x. Y en el denominador es una raíz cuadrada de 1 menos el arco al cuadrado. Entonces, tenemos, ¿quién es el arco aquí o la f de x de esta formulita? Esto, x al cuadrado menos 3. Por lo tanto, su derivada es 2x. Entonces, aplicamos ya esta formulita y me quedaría en el numerador la derivada, 2x. Y en el denominador la raíz cuadrada, 1 menos el propio arco al cuadrado. Sencillo, ¿no? Otra, por ejemplo, arco coseno de x cubo. ¿Cuál es la derivada del arco coseno de una función? Pues sería una fracción en el numerador menos la derivada del arco y en el denominador la raíz cuadrada de 1 menos el arco al cuadrado. Todo esto, obviamente, lo tenéis que tener a mano porque las tablas derivadas las tenéis que tener a mano. Entonces, si aplicamos la fórmula, vamos a identificar f de x es el x al cubo y la derivada de esto es 3x cuadrado. Por lo tanto, aplicando la fórmula, me quedaría en el numerador la derivada del arco, que es menos 3x cuadrado y en el denominador la raíz cuadrada de 1 menos el arco al cuadrado. Esto se puede solucionar, se puede desarrollar y nos daría esto, menos 3x cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos x a la sexta. Recordad que una potencia elevada a otra se multiplican los exponentes. También tenemos las funciones arcotangente. La derivada de una función arcotangente es también una fracción. En el numerador la derivada del arco y en el denominador 1 más el arco al cuadrado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. f de x es igual a 3x cuadrado más 1, es el arco del arco tangente. La derivada de 6x, pues ya aplicamos la fórmula. 6x partido de 1 más esto. ¿Esto se puede desarrollar? Sí, se puede desarrollar, pero en este caso lo dejamos así. Si estuviéramos haciendo aplicaciones de derivadas y tal, pues ya os diría si lo hacéis o no lo hacéis porque os puede convenir o no. Pero en este caso lo dejo así para que veáis cómo he aplicado la fórmula. Otra, por ejemplo, tangente del logaritmo neperiano de x. Fijaros que aquí he puesto un ángulo distinto, no es un ángulo polinómico, es un ángulo que es el no periano de x. Sabemos que la derivada de la tangente es f' de x por el secante al cuadrado de f de x. Identificamos el ángulo no periano de x. Derivamos el neperiano de x, 1 partido de x. Entonces, también os he dejado vídeos, a lo largo de este vídeo os he dejado etiquetas donde podéis ver cómo derivar este tipo de funciones, las logarítmicas, en este caso las neperianas. Entonces, aplicamos la fórmula derivada, 1 partido de x, aquí la tenéis. Y luego la secante al cuadrado del ángulo, pues la secante al cuadrado del neperiano de x. Y esto se puede poner de esta manera, secante al cuadrado en el numerador y x en el denominador. Si te ha ayudado y te ha gustado, dale a like, compártelo en tus redes sociales, ponme en los comentarios, todos aquellos que quieras ver. Y ahora, si no estás suscrito, dale en la cocorota exterior y suscríbete. O si tienes problemas con los límites, aquí tienes un curso completito de límites. Y si quieres ver el curso de derivadas desde el principio, aquí tienes todo el curso de derivadas desde el principio. ¡Hasta otra! Estoy ya editando el sexto de derivadas.